¿hay posibilidad de que un bebé nazca con cáncer? sí, claro, por supuesto el cáncer es un error genético donde las células empiezan a reproducir como loquitas y no paran no paran, no paran, no paran, no paran entonces sí, claro, por supuesto que puede existir una probabilidad de que bebés nazcan con cáncer, ¿listo? dice acá profe ¿usted apoya el aborto? bueno, digamos que podemos hablar en algún momento de de qué tan viable sería que Colombia apruebe o no el aborto con argumentos digamos que más allá de que se apoye o no vendría el caso de ¿será que sería lo mejor o no? para que ¿cuáles son las causas de querer aprobar el aborto? las causas de querer aprobar el aborto principalmente es que muchas mujeres van a centros clandestinos a abortar, ¿cierto? y en este en ese lugar suelen morir muchas muchas mujeres entonces si se legaliza el aborto que es lo que se espera con con los proyectos de ley que hacen el aborto es que ya no vayan a sitios clandestinos donde pueden morir por prácticas que no son buenas prácticas médicas ¿sí? digamos que pueda abortar en un sitio médico donde le presten las garantías porque igual el índice de mortandad de abortos clandestinos es altísimo entonces eso es lo que se busca evitar luego me dicen acá bueno ¿apoyas el aborto? bueno no sé digamos no sé si si ahorita contestar la pregunta la podemos hacer en un debate que es más interesante para mirar argumentos recuerden que en Colombia el aborto es legal en tres casos específicos y uno de esos casos es el que me pregunta Laura dice profe si la señora está embarazada y tiene cáncer ¿podría inmediatamente el bebé también tenerlo? sí puede pasar que si hace metástasis ese cáncer se derive al bebé porque pues ustedes saben que por medio del cordón umbilical pues hay una conexión directa del cuerpo de la madre con el del bebé pero digamos en este caso que tú pones si la señora está embarazada y tiene cáncer lo más probable es que la señora tenga que abortar ¿por qué? porque si necesita un tratamiento con quimioterapia pues el bebé va a morir efectivamente es un es un tratamiento muy duro y entonces va a ser que el bebé no no lo soporte ¿sí? entonces digamos que en esos casos donde haya sido un embarazo por una violación donde ponga en riesgo la vida de la madre o donde el bebé venga con algún alguna enfermedad congénita una enfermedad genética en esos casos es legal el aborto en Colombia dice al igual que mi abuelo espera 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 que no entendí el cáncer puede ser genético o sea que pase generación en generación sí mi amor sí puede serlo tu abuelo y tu abuela por parte de mi mamá sufrían de cáncer bueno eso también tiene que ver mucho mi amor con las prácticas que se tengan digamos cómo se alimentaban o cómo se alimentan bueno y tú o sea tus tíos y tus abuelos sufrían de cáncer tú a ti te tienen que hacer exámenes seguidos mi amor de de control porque claro puede ser exageradamente genético ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado en eso al igual que mi abuelo sufre de diabetes y yo estoy propensa a sufrir de esa enfermedad eso puede ser posible es lo más posible mi amor claro pero obviamente se puede evitar en cierta medida si tú tienes ciertas prácticas de cuidado hay personas que se tienen que cuidar más que otras porque genéticamente hay una predisposición ¿sí? hay una predisposición genética a ver a desarrollar más bien a desarrollar ciertos tipos de enfermedades y si ya vienen por orden genético y si toda la familia lo ha presentado pues hay una altísima probabilidad de que uno también pueda desarrollar la enfermedad si a lo largo de toda la familia se ha presentado hay que tener mucho cuidado con eso Carla bueno estos muchachos me encanta que pregunten son los mejores excelente dice acá profe dime yo tengo una duda es que mira que mi mamá cuando está embarazada de mí ella sufre precancia precancia algo así precancia sí ajá y como que lo que yo entendí que la precancia es como una célula algo como que está comiendo es que no me acuerdo como es bueno como que es un fallo en la célula del bebé y como que por eso el bebé no se puede formar bien y pues la idea y por eso toca como que ella no podía tener así parto natural entonces como que yo tengo la duda esa célula yo la puedo heredar o o sea como que bueno digamos que la precancia es un problema donde el cuerpo se descompensa un poco pero eso ya es directamente en el momento del embarazo entonces digamos que pueda tener una presión arterial alta el flujo sanguíneo es muy bajo y es mucho más problemático para la madre que para el bebé y por supuesto que sí mi amor lo puedes heredar o sea es muy probable que puedas heredar esa condición durante el embarazo profe ¿puedo hablar respecto a eso? sí bueno es que mi mamá también tenía precancia pues al al tenerme entonces pues a ella como que se le bajaron mucho los ánimos las defensas y eso y pues yo nací el 2 de marzo pero el médico me había dicho que yo estaba para más o menos el 15 de marzo entonces llegó un momento cuando mi mamá como que se enfermó demasiado se le bajaron demasiado las defensas y tuvieron que llevarle al médico y el médico dijo que yo tenía que nacer entre el primero y el segundo de marzo o si no ya después de que yo naciera de esos dos días tenían que escoger entre mi mamá o yo claro es totalmente complicadísimo afortunadamente digamos que nosotros estamos en una en es verdad hola 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 no escucho los demás escuchan a mi mamá hola 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 ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí profe ¿alguien iba a hablar? bueno sí claro hay que tener mucho cuidado es una condición supremamente peligrosa y afortunadamente estamos en este momento histórico donde digamos que los hospitales pues están ya muy preparados y saben eso antes no era tan posible no porque no hubiera hospitales o no y antes me refiero a la época de mis papás incluso o sea probablemente abuelos suyos donde los hospitales o los partos no los tenían en hospitales ¿sí? y no había un control mayor ahorita sí y es muy bueno porque evita que digamos que se pierdan tantas vidas ¿listo? entonces ahora voy a responder acá varias preguntas que tengo en el chat profe yo había entendido que las mujeres en los hospitales podían pedir un IV y justificar ¿por qué? si tenía ay espérame va a ir lentina si tenía sustento bueno los hospitales lo realizan bueno esos procedimientos de aborto inducido ¿sí? acá en Colombia son legales pues bajo ciertas condiciones si las tres que ya dije ahorita y lo que se busca varios colectivos y proyectos de ley buscan que Henry Ardila es de acá ¿sí? sí profe bien entonces lo que se busca es que pues digamos que eso sea abiertamente legal para evitar pérdidas de vidas digamos que hay un debate moral sobre todo moral alrededor del tema de ese aborto pero los otros procedimientos claro se pueden solicitar dice a mí me hacen exámenes del corazón por las mismas enfermedades de mis abuelos claro y de todo tienen que hacerte mi amor o sea del tipo de cáncer que ellos sufrieron también existen enfermedades que solo puedan que se puedan tener mientras el parto sí también hay algunas afecciones incluso no enfermedades como tal pero sí hay algunas condiciones del embarazo muy específicas donde digamos que pueden perder un poco la vista por las hormonas digamos pueden generar unos síntomas ¿cierto? como mareo ganas de vomitar pero no solo al comienzo sino en todo el embarazo entonces digamos que las hormonas pueden generar eso y generar enfermedades que solo sean de tipo desde el embarazo claro que sí se puede claro que sí digamos por ejemplo hay enfermedades muy peligrosas o infecciones como el toxoplasma o la toxoplasmosis que es transmitida por los gatos a mujeres embarazadas y puede ser riesgoso para un embarazo ¿listo? dice ahora sí Valentín dice acá profe el texto es largo lo voy a leer todo es que me está fallando un micrófono un poco el micrófono perdón un poco profe yo vi un video que decía que la mejor forma de ganar la pelea a problemas como la drogadicción era legalizándola siempre y cuando sea en supervisión de un doctor para poner una dosis que no afecte tanto al cuerpo del consumidor en cambio si prohíben la droga quitándola drásticamente lo único que ocasiona es que los consumidores la busquen de manera ilegal con violencia y a escondidas lo cual deja que tenga más libertad de consumirla sin medida cuando la obtienen sí sí mi amor eso eso que tú estás diciendo es algo que en muchos países de Europa ya han legalizado por ejemplo en en Holanda principalmente yo no sé yo no sé si en todos países bajos pero sé que específicamente en Holanda la marihuana es legal y hay bares donde se pueden consumir marihuana eso en cierta medida puede llegar a ser positiva en términos digamos sociales porque pues la persona no tiene que o sea primero tumba el microtráfico sí y ya pasaría a ser un negocio pues del gobierno donde vas a controlarlo donde pues el Ministerio de Salud va a estar encima sí entonces eso eso puede generar la digamos la bancarrota del del negocio de drogas ilegal pero también es muy necesario que las personas digamos ahorita que estamos hablando de genética las personas que se vuelven consumidoras activas de cualquier droga que es una droga algo que altera el funcionamiento normal del sistema nervioso eso es una droga entonces eso genera una dependencia porque ayuda a producir un neurotransmisor que se llama dopamina entonces las drogas hacen que se produzca mucha dopamina y la dopamina es exageradamente adictiva a lo que es adicto el consumidor es al digamos que a la dopamina que puede liberar cuando consume la droga entonces claro que sí lo que intentan hacer es darles la dosis una dosis pequeña cada vez menor hasta que la persona ya pueda controlarlo porque si lo quitan drásticamente claro la persona va a tener algo que se llama síndrome de abstinencia y va a enfermar va a enfermar muy feo y puede pues tener momentos de de violencia eso también es puede ser genético ¿sí? por los niveles de dopamina que no puede secretar respecto a algunas sustancias ¿proma? dime mi amor eso digamos que no sé una mujer embarazada consuma eso digamos que el bebé si nazca bien el bebé puede salir adicto a eso claro claro porque la dopamina es un neurotransmisor que se distribuye por el sistema nervioso entonces llega rápidamente al bebé o sea el bebé como está con la mamá en el en el vientre ¿cierto? conectado por el cordón umbilical él también va a tener el efecto de la dopamina y puede generar algún tipo de adicción incluso desde desde el embarazo ¿sí? entonces claro que sí es posible por eso es que se sugiere que pues las personas embarazadas incluso el papá pues no consuman ninguna ningún tipo de sustancia que pueda afectar al bebé porque pues él lo va a recibir directamente ¿listo? es lo probable dice Akalitzi ¿el estrés puede producir enfermedades? claro que sí mi amor está relacionado por ejemplo el cáncer de estómago con el estrés está muy 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 relacionado ¿listo? a ver me dicen acá profe las dilataciones espérame un momento un momentito dice acá profe las dilataciones cuando hay de una a la otra o sea según yo es que se mide con los dos entonces ¿cuántos centímetros hay de la una a la otra? bueno vamos a ver que esas dilataciones tienen que medirse con algunos centímetros digamos que eso depende también el médico le dirá a la mamá dependiendo del tamaño de ella y del bebé también que vayan midiendo cuando esté en cierto tipo de dilatación que ya es pero también digamos que pues el el romper fuente y lo que llamamos las contracciones ¿qué son las contracciones? pues los impulsos que va teniendo el bebé para salir ¿no? como unas arcadas entonces eso depende digamos dicen que ya es de los 5 centímetros pues ya es algo muy dilatado para tener ¿listo? ¿se puede reducir el consumo? es como lo que hacen los alcohólicos anónimos claro lo que pasa es que a veces en alcohólicos anónimos también lo cortan radicalmente entonces cuando la persona vuelve a consumir licor pues entra en una crisis tremenda y vuelve otra vez y recae es diferente a que por ejemplo una persona tenga asesoría y vaya consumiendo licor y poco a poco le vaya disminuyendo el consumo y disminuyendo 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 hasta que ya no ya no consuma tanto o el licor no lo controle a él sino el controle el consumo listo hasta ahí bien muchachos esto es un abre bocas de todo lo que vamos a abordar listo probablemente pues vamos a seguir con todos estos temas bueno a lo largo de todas las clases lo podemos hacer pero vamos a ver que estos temas más o menos para la segunda y sobre todo la tercera evidencia van a ser fundamentales ya cuando entendamos de qué forma los genes pueden llegar a generar ciertas sustancias de igual forma ¿no? entonces lo primero que necesitamos reconocer lo voy a explicar rápidamente listo esperen un momento y ya les comparto pantalla celula orgánicos acá ya bien profe en la escena de Nemo en la que los tiburones intentan no comer más peces es una referencia al control de consumo de sustancias dañinas si yo lo tomo como eso claro pues bueno no sé puedes tomarlo como eso pero también puede ser como el típico sujeto que quiere volverse vegetariano también o sea que quiere controlar el consumo de carne porque puede ser nocivo o porque tiene empatía con los animales y todo eso obviamente en un tiburón pues es imposible porque es un naturaleza es un naturaleza es el consumo de carne listo muchachos entonces miren acá voy a explicar rápidamente los organelos ¿sí? voy a explicar rápidamente los organelos que influyen en la reproducción celular ¿listo? bien entonces primero núcleo ¿qué hay en el núcleo muchachos? el ADN ¿no? muy bien el ADN ahí está en la función del núcleo no es más que proteger el ADN guardarlo y obviamente protegerlo de algún daño ¿listo? ese es el el ADN bien entonces acá nosotros tenemos dentro el ADN ¿qué es el ADN muchachos? el ácido desoxirionucleico muy bien ácido desoxirionucleico ¿cuál es su función? guardar como la herencia de las generaciones excelente muy bien entonces eso hace o bueno guarda la herencia pero esa herencia está codificada es un código de información ¿sí? por eso le llamamos la información genética entonces vamos a hacer una analogía o sea les voy a poner un ejemplo de más o menos cómo funciona si yo quiero hacer un apartamento muchachos un apartamento así bien bonito así todos lo hacemos la vaca yo ya tengo el terreno ¿qué necesito para hacer el apartamento? ¿por dónde empezar? planos listo muy bien excelente planos pues busquemos un plano listo planos listo acá están los planos ¿qué me muestra un plano? ¿el plano como tal es el apartamento o qué es un plano? las medidas ¿no? listo muy bien ¿dónde debe ir qué y cómo? ¿sí o no? o sea me dice como la guía excelente la guía la estructura el plano me está diciendo cómo debe ir cierto lugar en ese espacio de qué forma y muy bien lo que decían por ahí su estructura listo el plano es mejor dicho el ADN funcionaría como el plano de nosotros listo el ADN funcionaría como el plano de nosotros listo pero ¿qué más necesitamos? el plano no es el apartamento y entonces materiales listo materiales ¿qué más? o sea si tengo los materiales ya se hizo el apartamento pues pero fue constructores listo muy bien constructores necesitamos a alguien ingeniero civil o algo y después los obreros o los constructores que lo van a materializar ¿cierto? miren lo que dice acá quién es Padilla está súper atento Padillín o sea que las células tienen inteligencia bueno eso es una gran pregunta porque incluso Richard Dawkins prácticamente en su libro dice que los genes son los que tienen inteligencia prácticamente ¿sí? o sea es algo que va mucho más allá o sea prácticamente prácticamente eso lo podemos debatir más adelante pareciera digamos a veces hay ciertas cosas que a uno le hacen pensar que las células sí pudiesen tener inteligencia pero tocaría ver cómo definimos nosotros la inteligencia para ver si la ponemos la podemos poner en los mismos términos que la inteligencia humana que obviamente no es lo mismo pero si tienen formas de relación que lo hacen pensar a uno mucho de formas adaptativas ¿listo? más adelante lo podemos debatir guarda esa pregunta entonces vean necesitamos constructores ¿listo? para que lo materialicen y lo creen en la célula pasa lo mismo entonces los planos están en el núcleo específicamente en el ADN ¿cierto? está cómo debir todo y de qué forma pero ¿cuáles serán los obreros? ¿cuáles serán los amigos que construirán de todos esos organelos celulares que están ahí quiénes son los que hacen realidad lo que está en el ADN? ¿las células? bueno no digamos que es una parte dentro de la célula ¿átomos? ¿mitocondria? no la mitocondria es la respiración recuerden que la respiración es producir energía a partir de la glucosa y el oxígeno ¿el núcleo no? no en el núcleo está el ADN que son los planos el núcleo lo tiene ARN y nos sirve mucho para crear otro organelo celular que son los constructores ¿cuál sería el constructor? ¿quién es el que crea? mejor dicho mírese las manos eso está en un plano de ADN y un organelo de celular que está ahí en la pantalla fue el que hizo posible que usted tuviera la mano con esa forma que usted tiene ahí que se produjera eso ¿el aparato de Golgi? listo el aparato de Golgi encapsula las proteínas pero ¿quién crea las proteínas? ¿quién las produce? ¿quién hace ojo con esta palabra síntesis de proteínas? ¿la membrana plasmática? no anótenlo ahí que ya se va a cortar la clase y no nos volvemos a conectar los ribosomas ¿listo? o sea los que hacen posible que nosotros existamos como existimos son los ribosomas cogen esa información del ADN y la hacen realidad la empiezan a producir empiezan a producir proteínas para crearnos tal cual como nosotros somos entonces ¿quién hace eso? los ribosomas son importantísimos obviamente el retículo endoplasmático sobre todo el retículo endoplasmático rugoso que es donde están los ribosomas también ayuda a la producción de proteínas por supuesto que también lo hacen ¿listo? pero nosotros somos lo que somos gracias a los ribosomas entonces denle gracias a los ribosomas y denle gracias a las mitocondrias las mitocondrias porque pueden darles energía y a los ribosomas porque crearon lo que es todo su cuerpo bueno muchachos un gusto verlos nos vemos entonces el viernes ¿listo? son los mejores no lo olviden muy buena participación muchachos son los mejores por siempre y para siempre chao muchachos ah bueno acá me escriben a ver si alcanzamos nos vemos profecia soy Julián chau 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 Gracias.